Bueno, estamos en la puerta del Coto, hay en este momento una persona descompuesta y se ha hecho presente el móvil policial de la comisaría de Mardajó Ahora habrá que esperar que venga la ambulancia que corresponde, si es que viene, ¿no? ¿Estás jodiendo, pelotudo? ¿Qué carajo firmás? ¿Vos te pensás que yo estoy jodiendo, que no sé lo que tiene mi vieja? ¿Qué carajo firmás? Te agarra el celular, te lo tiene al medio de la calle, no te hagas el pelotudo, no te hagas el pelotudo El celular te lo tiene al medio de la calle, no te hagas el pelotudo, foto de qué querés sacar, idiota ¿De qué querés sacar una foto? ¿De qué querés sacar una foto? ¿Sacame una foto a mí? No, 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 no ¿A quién no? ¿Con qué querés sacar una foto?